Noticia Michoacán, pioneros en la información. Con ecología igual también nos vamos a apoyar para para este pues derribar algunas ramas secas algo que tenga que esté en riesgo y no no que no nos no nos vaya a tomar de de sorpresa los vientos este igual de esa misma manera pues yo estoy a la orden para para cualquier este persona que necesite de nuestro apoyo ahí en parques y jardines pues con todo gusto vamos y prevenimos que que tengan algún problema algún accidente en alguna con alguna rama en algo de ahí que esté que esté mal sí 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 estamos estamos satisfechos la verdad este hemos trabajado hemos trabajado pues bien creo yo este vamos a seguir haciéndolo hasta el último día este no 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 vamos a calmar ya para el contrario vamos a cerrar muy bien vamos a echarle muchas ganas este lo que sea necesario para para trabajar para estar bien y sacar bien la administración nm noticias pioneros en la información no vamos a ir a la